Muy buenas noches, muchas gracias a la Comisión de Bioética por permitirnos estar aquí con ustedes cambiando impresiones y dando algunas ideas sobre un tema que es apasionante, es interesante, es el tema de la salud mental y la familia. Es un tema muy amplio, puesto así, de tal manera que nosotros nos concretaremos a sólo un aspecto que tiene que ver con la salud mental y la familia y lo abordaremos directamente sobre lo relacionado con la creación de los trastornos de género que pueden ocasionarse en la infancia cuando la dinámica familiar es sui generis. A lo largo de la exposición conviene tener claro dos conceptos fundamentales, dos conceptos que son básicos para poder seguir el desarrollo del tema. Uno es afirmar desde un punto de vista antropológico sin ninguna duda que el ser humano adquiere su personalización a través de su vida familiar. Es lo que se conoce como el neuropsicodesarrollo que no podría darse si no está el niño en un ambiente social familiar. La segunda afirmación es que un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. El concepto de familia es este, se necesita de un hombre y una mujer para el acto procreativo y de relación. Y luego el vínculo matrimonial que se establece entendido como el vínculo permanente que debe mantenerse y no una relación esporádica, ocasional, transitoria. Bien. Hay tristes experiencias a lo largo de la historia de la medicina y de la vida social en general de los niños que no logran el contacto social, los niños que no logran formarse, ya no digamos en una familia, sino que dentro de un ámbito con seres humanos y es lo que se conoce en la literatura como la experiencia de los niños ferales. Tal vez el antecedente más antiguo que se menciona, que se relaciona, es el de Rómulo y Remo, aquel par de hermanos que fueron creados por una loba, que fueron amamantados por una loba y que después fundaron pues Roma, ¿verdad? Pero eso que parece ser una ficción, la ciencia lo ha documentado y se han encontrado efectivamente niños que han sido abandonados por sus padres en el momento de nacer o muy temprano en las selvas para que se los coman los animales y especialmente han sido creados y amamantados por lobos, interesantemente. El hecho de que, hablemos de que la familia necesita de un hombre o una mujer y crea unos hijos, es porque el ámbito natural del desarrollo exige que hayan para el desarrollo emocional, mental, normal de una persona unos vínculos que sólo se dan en esa relación. Y esos vínculos son el vínculo de conyugabilidad entre el hombre y la mujer, el vínculo de fraternidad que se da entre los hijos, el vínculo de maternidad que se da entre la mujer y el hijo, el de paternidad entre el hombre y el hijo y el de filiación que establece el niño con sus padres. Esos vínculos sólo se pueden dar a nivel familiar. En otro ambiente esto no es posible y estos son los ingredientes necesarios para la formación de la salud mental. Eso que ya la antropología y que se sabía desde tiempos de Rómulo y Remo y toda la historia, se ha visto documentado por experiencias clínicas. Y como la medicina estaba fundamentada evidentemente en la clínica, las evidencias clínicas son las que sustentan las verdades médicas, vamos a ver qué han dicho o qué han hecho los expertos en este tema con relación a ese vínculo. A veces el primero en documentar estos temas fue Sigmund Freud, ese médico bienes que desarrolló toda una teoría de la relación entre los padres y los hijos, desarrolló un concepto que es el complejo de dipo y electra y aunque esto se ha demostrado que no es cierto, porque él lo vinculó a la vida sexual, sí que tiene un vínculo, no le quitamos la asignación de que aportó esto. Muy poquito tiempo, pasaron un par de años cuando él había anunciado esta teoría, cuando su alumno favorito, el profesor Carl Jung, otro psiquiatra suizo formado a la sombra de Freud, dijo, eso es mentira, toda la parte que usted ha expuesto sobre la sexualidad es falso, lo que vincula a la gente y lo que vincula a los hijos con sus padres y los humaniza es la parte espiritual. Y esa fue su afirmación, que en un libro que se llama Los conflictos del alma infantil, donde él expone casos clínicos de niños que han sido privados de su padre, de su madre y de ese conflicto que se genera en el alma de los niños. En 1950, por ahí en los Estados Unidos, aparece este otro psiquiatra, René Spitz, quien antes no existía ese concepto en la psiquiatría, y él lo acuña, el término depresión anaclítica. Y es una depresión que demuestra el profesor Spitz que se da en los niños menores de un año. Ese es un aporte fabuloso, depresión en niños menores de un año. Sí, cuando el niño ha perdido la imagen materna o su equivalente. Es tan importante, tan nutricia para la vida emocional, la figura materna, que no puede ser sustituida, a menos que haya una persona que haga ese papel, digamos. Un poquito después apareció este profesor también, creo que este era un pediatra, el profesor Benjamin Spock, que hizo un libro famoso que es Cómo Criar a mi Hijo. Ese libro le dio la vuelta al mundo, se hizo un best-sellers lleno de errores, lleno de errores sobre la crianza infantil, pero, errores prácticos. Pero el concepto era, el niño necesita tanto a su padre como a su madre para poder desarrollarse. Después veremos los errores, bueno, si podemos comentar los errores que cometió Spock. Otro psiquiatra francés, Paul Korps, escribe el Eclipse del Padre, un libro también interesantísimo, pero él habla del síndrome del padre ausente. Hasta ahí, la madre había sido como especialmente destacada en la relación infantil, y éste tiene el mérito de destacar también para qué sirve el papá en la crianza, cuáles son los aportes emocionales que hace. Este otro psiquiatra, John Bowley, es un inglés que escribe también y estudia la angustia de separación, la teoría del vínculo o del apego. Él demuestra cómo la angustia espantosa que pasan los niños cuando son privados de la relación con sus padres, que deja una secuela que es imborrable y que más adelante, ahora con la terminología moderna, lo entendemos como el trastorno de estrés postraumático. Así se ha englobado, pero se le reconoce a este psiquiatra inglés su aporte. Todo parecía ser muy relacional y muy social y muy psicológico, hasta que aparece esta doctora, la doctora Natalia López Morataya, una española que escribe este famoso libro que se llama Cerebro de Hombre, Cerebro de Mujer, y ella explica cómo la psiconeuroendocrinología del apego, ya no es sólo la presencia física, sino que hay una serie de cambios evidentes, sobre todo con neurotransmisores y con la impregnación de las hormonas femeninas, especialmente estrógeno, que hacen que la relación de apego se mantenga o no se dé. Y una cosa muy interesante es que ella aporta, es que en la adopción, porque uno entendería que si son hijos sanguíneos y hijos biológicamente vinculados, pues se explicaría eso, pero ¿qué pasa con los niños adoptados? Pues los niños adoptados desarrollan el mismo fenómeno de psiconeuroendocrinología del apego, pero a través de los sentidos. Por eso es que los niños ciegos o los niños mudos o los niños sordomudos o los niños que tienen dificultades grandes en su inteligencia, que tienen limitadas ciertas funciones sensoriales, desarrollan muy mal, muy mal el vínculo del apego. Este psiquiatra inglés también, Ron Alain, famoso en su libro que se llama El yo dividido, él dice que la madre, él asigna roles, que como durante el primer año de vida el rol de la madre va a proporcionar, y solo ella o su equivalente, va a proporcionar la seguridad ontológica primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, si hiciéramos aquí un test rápido y preguntáramos ¿Quién de aquí es persona y quién es cosa? Seguro que todos responden que son personas. Esa seguridad ontológica de saberse persona y no objeto es lo que se consigue en el primer año de vida a través de la madre. Y luego preguntaríamos, ¿Es usted el doctor McDonald o el doctor Martínez? Y diría, no, no, me está confundiendo. Yo soy el doctor Carlos Acoen y yo no soy familiar del doctor Martínez. Esa seguridad ontológica secundaria está dado entre los cinco y los seis años de vida por la imagen del padre. Un aporte excelente el que ha hecho el doctor Ronalay. Y llegamos por último en la línea de los grandes aportes de la ciencia médica a lo que ha aportado Joseph Nicolosi con el trastorno de identidad de género. ¿Por qué hay unos niños que desarrollan un trastorno de identidad de género? Él dice porque se habla de una personalidad prehomosexual. Él da unos criterios clínicos para saber qué niños en fan pronóstico van a desarrollar una personalidad homosexual. Y está vinculado también a la relación con los padres. De tal manera que es importante la relación con los padres. Tan importante es que esto fue la portada de Time de este mes. El presidente de los Estados Unidos enfrentándose a una niñita que resultó ser una niña hondureña que no había sido separada de sus padres sino que estaba entregándosele a sus padres. Pero la fotografía es una composición. Y esta niñita entrevistaron a los padres en Honduras después y resultó que no tenían ningún problema de separación ni que la habían metido presa, ni que la habían separado. Pero la foto es ilustrativa. Esto, separar políticamente, socialmente, a los niños de sus padres dice la Academia Americana de Pediatría en un pronunciamiento muy reciente que esto es abuso infantil. Debe considerarse abuso infantil. Y la Facultad de Medicina de Harvard dice sabemos que la ciencia médica contradice que esto sea un bien para los niños. A los niños que enjaulan. A los niños que metieron en jaulas. Pero vamos a tocar el tema, les decía, esto es el tema general. Podríamos ampliar cada uno de esos temas. Vamos a tocar un solo tema en concreto que es la adopción que se genera en las familias que dejan de constituirse familias y adoptan una unión personal, interpersonal de dos personas del mismo sexo. Es un tema controversial. Tiene una visión científica, una visión social, política, ideológica, etc. Desde diferentes ángulos puede juzgarse este tema. Yo me voy a referir solo a la parte de la medicina y la ciencia y nuestro invitado va a tocar el tema sociopolítico que es un tema también muy interesante. Ya desde hace rato la Comisión de los Derechos del Niño de Naciones Unidas afirmaba que los estados que reconocen y permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial. Es decir, el niño tiene que ser protegido principalmente antes que los adultos. Lo mismo dijo UNICEF cuando hizo la Declaración de los Derechos del Niño dijo, el interés del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. La bioética exige que se distinga entre heteroparentalidad y homoparentalidad y el bien del niño. Es decir, padres del mismo sexo o padres de sexos distintos, como lo manda la naturaleza humana. Entonces la bioética dice, bueno, vamos a ver, padres, señores que son hombre y mujer, ¿esa relación le hace un bien al niño o es la relación de dos hombres y dos mujeres la que le hace un bien al niño? Y es un dilema bioético que hay que discernir. Existen muy pocos estudios con validez científica sobre este tema. Hay mucho escrito de manera ideológica, social, política, opinable. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la ciencia? Hay necesidad en salud mental de conocer la realidad a través de la medicina basada en evidencia. Desde hace algunos años esto se ha puesto como una exigencia que para demostrar algo, si es verdadero o no es verdadero en medicina, su investigación y su práctica debe estar basada en medicina basada en evidencia. Es un nuevo paradigma para estudiar y ejercer la medicina. ¿Por qué? Porque antes, anteriormente a que surgiera este concepto, la medicina tenía muchas suposiciones, creencias, costumbres, mitos, etc., como las sangrías, el efecto de las sangrías, como el efecto de las ventosas, de los cataplasmas, la llamada fiebre puerperal considerada como normal, el uso de antidepresivos ISRS en niños que podían darse sin ningún problema, el uso de hormonas en mujeres menopáusicas dado también con total libertad y se ha demostrado que no es así, que no todos los niños toleran antidepresivos y que hay unos antidepresivos que son para niños y otros que no lo son porque activa los centros del suicidio, las ideas suicidas. Entonces, ¿eso cómo se ha logrado? ¿Son opiniones? ¿Son criterios de la gente? No, no, no. Se ha hecho en base a medicina basada en evidencia. Desde hace rato se habla de medicina basada en evidencia, los años 70, 80, hasta en el 90, la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá, publica en esta revista que se llama Llama, los criterios que debe tenerse para decir esto es medicina basada en evidencia. ¿Cuáles son los criterios? La medicina basada en evidencia exige combinar tres puntos. Experiencia, evidencia clínica y estudios con validez estadística que sustenten una evaluación, un tratamiento o un pronóstico a través del método del meta-análisis. Los estudios personales, los estudios individuales, que no son confirmados, que no son repetidos, que no pueden ser replicados por otros investigadores, no tienen ningún valor, más que el valor de la publicación misma o la observación, si ustedes quieren, pero no para hacer réplicas, para hacer inferencias de que las poblaciones se comportan de tal o cual manera. La adopción, un tema viejo también, se define como crear, que es humanizar y personalizar, darle condición humana y persona a un niño como hijo sin que biológicamente lo sea. Una institución de derecho natural muy antigua. Probablemente esta referencia es la de Moisés, siglo XII antes de Cristo, estricta en el Antiguo Testamento, de cómo la hija del faraón rescata a ese niño de las aguas y lo cría, como que si fuera su hijo, sin que lo sea. Es un dato histórico. El derecho romano recoge toda la doctrina que hay antropológica y jurídica sobre el tema y lo introduce dentro de su derecho romano, dentro del derecho positivo, vinculando la adopción como un bien para el niño, bajo ciertas exigencias y bajo ciertas condiciones. Durante siglos no se cuestionó la bondad a favor del niño en la adopción. Hay tratados maravillosos como este del profesor Julián Ajuriaguerra, que es un texto famoso de psiquiatría infantil, donde él desarrolla todo este tema de la adopción y las condiciones que los padres, hombre y mujer, deben de tener para adoptar a un niño. Pero en el año 2002 algo pasa y pasa que en Holanda es el primer país del mundo que reconoce la homoparentalidad y dicen, los hombres homosexuales pueden adoptarme, las mujeres homosexuales pueden adoptarme y no va a pasar absolutamente nada. Y después de Holanda se inicia la cascada política y la cascada social de los países que ahora tienen aprobada la adopción de niños por parejas homosexuales. Un caso curioso es el de Eslovenia, que en el 2015 derogó su criterio y dijo, no, 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 echemos marcha atrás porque lo que estamos viendo con los niños no es un bien. Es el único país que ha derogado su legislación, pero los demás países han ido cayendo y están ahí. Hay otros que no, obviamente. Estos son los países que no tienen aprobada la adopción de homosexuales para niños. Si ustedes se fijan, Guatemala es uno de ellos, con lo cual es un mérito para el país, y algunos países de Centroamérica. Y luego ya vienen todos los países, especialmente los del ámbito musulmán. Hace poco tiempo, en el año 16, este consejo que tiene prestigio, digamos, dentro del derecho y la sociología moderna, que es el Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, emitió una sentencia por unanimidad, en la cual afirmó que no existe el derecho al matrimonio homosexual ni a la adopción, no como derecho. Entonces, el criterio bioético nos exige poder definir la adopción, fomenta la salud mental del niño o fomenta la psicopatología del niño, porque con esa divergencia podemos dar una opinión desde el punto de vista de la bioética. ¿Le hace un bien o le hace un daño? Les voy a poner el primer estudio, el estudio más viejo que hay sobre este tema, que es un estudio hecho en el año 2002, casi, casi cuando Holanda había aprobado su legislación, es el famoso Informe Sevilla, así se conoce, porque fue hecho en la Universidad de Sevilla, en España. Utilizaron para el estudio 28 parejas homoparentales, 25 niños estudiados, 5 niños entre 3 y 6 años, 12 niños entre 6 y 12, y 8 entre 12 y 16. Y el estudio dijo, no pasa nada. Los niños, estos niños creados por parejas homosexuales, son niños normales. Este estudio no tiene ninguna validez científica, no cumple con los criterios de metanálisis, no se puede inferir de una muestra tan pequeña, tan pequeña, una generalización a la población. Pero fue el primer estudio. Se sigue lastimosamente citando, todavía en algunas publicaciones, como que si fuera un estudio valioso, el famoso Informe Sevilla. Y nos vamos ahora al año 2012, que es un poco más reciente. Este estudio, que sí cumple los criterios de medicina basada en evidencia, está hecho por este profesor, Tainerus, es un profesor de la Universidad de Texas, aquí está la publicación. La publicación. Él hizo un metanálisis de este tema. Incluyó 3.000 adultos jóvenes entre 18 y 39. Se salió del ámbito de los niños porque dijo la salud mental va a tener expresiones infantiles, pero especialmente nos interesan las de los adultos que ya pasaron por ser niños. Entonces, la salud mental del adulto, de alguna manera, es una inferencia de la salud mental que ha tenido el niño y ha conseguido ese estado. Recogió familias heterosexuales, hombre y mujer, las comparó con niños creados por uniones homoparentales, hombre-hombre, mujer-mujer. Comparados, los resultados fueron estos. y escogió muchos criterios de salud mental y la publicación recoge los principales. Hay muchos. Estos son los principales. Los niños adultos, que fueron niños creados por parejas homosexuales, se comparó su bajo nivel de ingresos económicos y su nivel educativo alcanzado. Los niños creados por familias tenían un 17% versus las uniones 69% de bajo nivel de ingresos cuando eran adultos. Enfermedades de transmisión sexual sufridas al momento del corte, 8% en los adultos creados por familias versus 40% de adultos creados por uniones. Ideación suicida, 5% versus 12%. Desempleo, 8% versus 28%. Demanda de asistencia psiquiátrica o psicoterapia, 8% versus 20% y abuso sexual sufrido por sus propios padres, 2% en los creados por familias y 23% creados en parejas homosexuales. Todos los comparaciones tienen estadísticamente significación en su diferencia. Concluyo. Todos los actos humanos relacionados con los niños, incluyendo los relacionados con la salud mental, deben tener como prioridad el beneficio de los niños y no el de los adultos. Esto es un principio básico que se conoce como principio de beneficencia versus el principio de autonomía que a veces entran en contradicción la autonomía del adulto versus la beneficencia de los niños. Cuando hay ese choque de principios en bioética, el principio de beneficencia debe tener primacía. La bioética reconoce en la adopción un acto humano de gran beneficio para el niño, siempre que su integración sea a una familia normal. Y familia normal entendemos heterosexual y funcional, porque también hay unas familias heterosexuales que son un desastre. Lo peor, más daño se le hace al niño estar ahí. Violencia, drogadicción, chisme. El último es que el principio de beneficencia que se aplica a los niños debe prevalecer sobre el principio de autonomía que se da a los niños. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Yo agradezco mucho a la asociación por la invitación y la oportunidad de compartir un poco los conocimientos y la experiencia que el trabajo como director en la asociación La Familia Importa me han llevado a concluir y ver también que en Guatemala existen estos aspectos que veíamos de una forma muy real. Existen iniciativas que vamos a ir viendo y espero yo poderles compartir un poquito de la teoría y de ir mezclándolo con la experiencia. Este es el esquema de la presentación. Vamos a tratar el tema del matrimonio y las uniones de personas del mismo sexo sabiendo que el tema de familia se genera principalmente en el matrimonio. Si la familia es el núcleo de la sociedad el matrimonio es aquello que funda esa familia. Veremos un poco de derecho comparado me voy a extender un poco en la sentencia que mencionaba el doctor Hernández en la sentencia del tribunal de Estrasburgo. Veremos también la legislación en Guatemala que si existe o no o que premisas existen en Guatemala sobre identidad de género y veremos finalmente que tienen que ver los organismos internacionales en esta agenda ideológica podríamos llamarle. El matrimonio. Para poder entender el matrimonio y verlo desde un punto de vista de derecho el derecho regula todo aquello que apunta hacia la justicia el derecho tiene un carácter social evidentemente social ¿por qué? porque regula las normas que están adentro de una sociedad si no es por eso el derecho no tendría un fin y un camino hacia donde ir por eso es importante saber por qué el Estado reconoce el matrimonio ¿por qué lo legisla? ¿por qué el artículo 78 del Código Civil dice el matrimonio es una institución social en la que un hombre y una mujer se unen con ánimo de permanencia para vivir juntos procrear a sus hijos educarlos y auxiliarse entre sí ¿por qué el Estado tiene que ver aquí? pues porque el matrimonio del matrimonio no únicamente se benefician el hombre y la mujer que lo integran del matrimonio nos beneficiamos toda la sociedad el matrimonio reduce los riesgos una familia integrada disminuye la criminalidad por ejemplo una familia dos padres que tienen a sus hijos en la escuela este hijo tendrá menos tendencia a pertenecer a una mara por ejemplo el matrimonio crea el matrimonio favorece el reemplazo generacional de esto se beneficia toda la sociedad cuando digo que crea es que hombre y mujer tienen una capacidad de procrear y por esta razón al Estado le interesa tutelar esta relación tanto que no es un contrato es una institución social el matrimonio protege a la mujer porque el código civil está repleto de referencias a protección a la mujer más que al hombre la respuesta es principalmente porque la mujer lleva a un nuevo ser nueve meses en su vientre y el Estado está llamado a proteger a esa nueva persona que va a ser miembro de la sociedad que favorece este reemplazo generacional dentro del código civil dentro del código de trabajo vamos a encontrar normas que favorecen específicamente a la mujer por esa capacidad procreadora que la mujer tiene el matrimonio civiliza podríamos hacer una pregunta la supuesta pregunta ¿cuántos hombres casados hombres de familias son miembros de maras? no me estoy deteniendo en la parte científica ya que nos las ha presentado el doctor sin embargo veíamos claramente una propensión de los beneficios que la familia da a los hijos que han sido educados en una familia integrada por papá mamá educación un niño que está educado por padre y madre tiene menos propensión por ejemplo a una deserción en sus estudios y finalmente la sociedad como les indicaba es la base y la perpetuación de la sociedad reduce la familia los gastos del gobierno un niño que es educado por sus padres que es alimentado por sus padres en el amplio sentido de la palabra en vestimenta en comida en educación en techo es un miembro de la sociedad que le costará menos al estado ¿qué pasa con el mal llamado matrimonio homosexual? y le digo mal llamado porque justamente la palabra matrimonio presupone que necesariamente debe existir un hombre y una mujer sin referirnos al origen etimológico que es el oficio de la madre para que ya solo de ahí podemos ver para qué es creado el matrimonio el matrimonio históricamente es referido por para la sociedad como un lugar en donde se tutelan a los hijos y una institución cuya finalidad es la procreación de los hijos la naturaleza hace que un hombre y una mujer puedan procrear naturalmente dos personas del mismo sexo no pueden procrear es por ello que al estado no le interesa regular este tipo de relaciones ya vamos a entrar más a detalle pero entonces ¿qué pasa con por ejemplo los países que nos ejemplificaba el doctor en donde se legaliza el matrimonio homosexual el mal llamado matrimonio homosexual ¿cuál es el argumento? es un argumento de derecho de igualdad entonces si una persona tiene derechos estos deben ser aplicados para todos si tomamos esa premisa y la hacemos real entonces podemos legalizar no solamente el mal llamado matrimonio homosexual sino las uniones entre dos mujeres entre dos hombres entre dos mujeres y un hombre entre tres mujeres y dos hombres y esto no termina porque si un hombre y una mujer tienen derecho a amarse ¿por qué otras personas no? yo he llevado a cabo unos 15 20 matrimonios civiles he casado he tenido la dicha de poder participar con nuevos matrimonios esta experiencia y nunca les he preguntado si se aman porque yo el ordenamiento jurídico me ha investido a mí para poder autorizar un matrimonio civil y el código civil en ningún momento le interesa saber si dos personas se aman le interesa saber si dan su consentimiento para poder realizar la institución social del matrimonio que incluye la procreación de los hijos las relaciones amorosas y las relaciones de amistad no se registran la institución del matrimonio sí entendemos esto entonces ¿qué pasa con el mal llamado matrimonio homosexual? cambia el propósito del matrimonio entonces ya no sería una institución social sino sería una institución de amistad o de relación emocional entre dos o más personas y si cambiamos el propósito del matrimonio estaríamos simplemente validando relaciones o validando parejas sexuales ¿qué pasa con la adopción? pues ya lo veía ampliamente el doctor y yo pregunto ¿acaso no todos los niños merecen un papá y una mamá? yo creo que la respuesta quedaba clara en la exposición anterior muchas veces se habla del derecho de tener hijos y ese derecho es un derecho que ha sido inventado es una terminología porque no existe un derecho a tener hijos existe el derecho de los hijos a tener padres que no es lo mismo existe el derecho superior del niño que sí está regulado en tratados internacionales ¿qué pasa con las consecuencias del mal llamado matrimonio homosexual? en la educación si algo es legal si algo está reconocido por la ley yo debo introducirlo en los libros de texto debo enseñarlo en las escuelas entonces un padre que quiera oponerse a esta enseñanza podría ser tildado tachado de discriminación que es lo que me lleva a este ejemplo que les pongo aquí padres en prisión ahí recuerdo un ejemplo puntual en donde un padre de familia en Massachusetts terminó preso una noche por oponerse a lo que le enseñaba un libro de texto a su hijo de 5 años en donde le estaban diciendo de que el niño puede tener dos papás o dos mamás tiene consecuencias en la sociedad no es que si se aman y no me afecta ¿por qué me opongo? no esto va mucho más allá que una retórica emocional tiene consecuencias en la sociedad afecta la libertad de conciencia y la libertad religiosa la mayoría de religiones cristianas expresan o se manifiestan en contra de los actos homosexuales y sin entrar a ver si esto es bueno o malo la libertad religiosa de manifestar que incluye la libertad de expresión nos haría restringir que los ministros de culto el día de mañana puedan predicar sobre este extremo porque estarían entonces incurriendo en discriminación creación de leyes mordaza ya lo vamos a ver más adelante leyes que restringen muchos derechos otras relaciones como ya lo veíamos y la libertad de expresión en los Estados Unidos hay varios casos de entidades privadas por ejemplo de fotógrafos o de pasteleros que se han negado por sus convicciones personales ya sea religiosas o no a participar con sus servicios en una celebración de uniones de personas del mismo sexo las demandas y las mutas son tan altas que tienen que cerrar sus negocios y esto atenta directamente en contra de la libertad de expresión entonces tenemos que retener lo siguiente el Estado puede tomar ciertas actitudes hacia lo que nosotros como sociedad hacemos y el Estado puede permitir puede prohibir o puede promover el Estado permite por ejemplo la mayoría de oficios el Estado me permite a mí estudiar derecho y a la mayoría de ustedes estudiar medicina lo permite el Estado promueve por ejemplo el trabajo policial el servicio civil eso el Estado lo promueve en Guatemala podríamos poner otros otros países por ejemplo yo se me viene el al tío Sam en los Estados Unidos ¿verdad? We want you el Estado promueve la participación en el ejército eso lo promueve ¿por qué? porque es de beneficio para toda la sociedad y prohíbe por ejemplo el tráfico de drogas que tiene efectos nocivos a la sociedad el Estado promueve el matrimonio el Estado permite las relaciones de personas del mismo sexo no las prohíbe ¿por qué? porque las relaciones de personas del mismo sexo son propias de la vida privada e íntima de las personas varios tratados en derechos humanos refieren que el Estado no debe incidir o ingerir en la vida privada e íntima de las personas lo permite el Estado nada tiene que estar haciendo en la alcoba o en la cama de las personas pero no lo promueve vemos la diferencia y el Estado prohíbe por ejemplo si se altera el orden público dentro de esas relaciones ¿qué pasa? porque si seguimos el argumento de que si se aman y se quieren ¿qué importa? podríamos también poner ejemplos más extremos que una niña de 13 años se case con un señor de 40 años ¿verdad? pues eso ya es un delito entonces el Estado lo prohíbe entonces aquí les encuadraba esta frase no es tarea del Estado regular relaciones amorosas y hago referencia a la sentencia de Estrasburgo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es de la pareja Chapin y Charpentier versus Francia esta pareja es una pareja de homosexuales que inscribe en el 2004 su unión en el registro civil en aquel entonces en Francia no era permitido el mal llamado matrimonio homosexual y esta 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 acción es apelada por la pareja llega a la Corte de Derechos Humanos a la Corte Europea de Derechos Humanos y en el este fallo es del 2016 en el año 2013 se legaliza el matrimonio homosexual en Francia por ley por la ley 440 o 404 2013 entonces el tribunal dice bueno ellos ya tienen derechos sin embargo si nos pronunciamos sobre el fondo del asunto y hay una frase que vale la pena y recoge muy bien lo que yo les explicaba y se las voy a leer íntegra abro comillas la especificidad y la no discriminación provienen de la naturaleza de que la naturaleza no ha hecho potencial fecundos más que a las parejas de sexo diferente y que el legislador quiso tomar en cuenta esta realidad biológica y determinar sus formas al incluir en la pareja y sus consecuencias previsibles los hijos comunes en una institución específica llamada matrimonio elección legislativa que se ha mantenido en el tiempo todas las parejas de sexo diferente afectadas así por una eventualidad de filiación común son tratadas por igual ya que tienen una libre elección y un libre acceso al matrimonio si bien es cierto que a las parejas del mismo sexo que la naturaleza no creo potencialmente fecundos no quedan afectados en consecuencia por esta institución en esto su tratamiento jurídico es diferente porque su situación no es análoga pero disponen por otro lado del derecho a que se les reconozca su unión en las mismas condiciones que a todas las parejas de sexo diferente que no desean casarse y aquí la legislación el tribunal hace referencia a los PACS que son los PACS civil de solidaridad los pactos civiles de solidaridad en donde dos personas pueden unirse mediante un contrato para tener algunos beneficios beneficios fiscales o de vivienda entonces es interesante el enfoque del tribunal porque el matrimonio dice en pocas palabras el matrimonio es igual y no llama a la discriminación justamente porque es entre hombre y mujer si fuera entre dos personas del mismo sexo sería de hablar como una pelota cuadrada no puede ser porque atenta en contra de la misma naturaleza y el consentimiento de ambas personas al celebrarse un imposible jurídico no se da no existe de hecho el código civil una de las causales de nulidad que prevé es que uno de los cónyuges o uno de los contrayentes no quiera tener hijos ¿por qué? porque la procreación es parte esencial del matrimonio independientemente si logren o no tener hijos y eso lo quiero dejar claro ley de identidad de género ¿qué pasa con la ley de identidad de género que ya ha sido aprobado en muchas legislaciones? pues en Guatemala existe la iniciativa 5395 que ha sido promovida por el partido político Convergencia concretamente por los diputados Edwin Álvarez y Sandra Morán y es una ley de más de 20 artículos que básicamente lo que promueve es reformar la ley del registro civil para que los notarios podamos estemos obligados a hacer una rectificación de partida de nacimiento para aquellas personas que siendo mujeres decidan colocar masculino en su acta de nacimiento o aquellos hombres que decidan colocar que tienen un sexo femenino esto tiene muchas consecuencias algunas ya las hemos visto en las diapositivas anteriores y voy a enumerar algunas a manera de ejemplo una de las consecuencias es justamente reformar la institución social del matrimonio y con ello permitir la adopción homoparental ¿por qué? si yo José Estuardo voy con un notario y que el único requisito es mi declaración no hay ningún otro requisito digo que soy mujer el notario bueno ok ahora ya no te llamas José Estuardo te llamas Paula y el día de mañana yo decido contraer matrimonio con ya siendo mujer legalmente con un hombre entonces se está legalizando de una forma indirecta el mal llamado matrimonio homosexual y esto tiene las consecuencias obviamente que ya hemos visto esta es una ley que está siendo conocida actualmente en la Comisión de la Mujer y en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República tiene consecuencias sigamos con el ejemplo de José Estuardo como Paula ¿qué pasa? ¿podré solicitar licencia de maternidad en caso de adopción si yo soy soltero? la ley de adopciones prevé la adopción en soltería como casos extremos si yo logro acreditar que soy una persona apta para adoptar y ya soy Paula pues tendré derecho a una licencia de maternidad por 54 días y acceder muchos de los otros beneficios que el Código Civil da para las mujeres las personas las empresas tendrán que modificar sus reglamentos internos adecuar sus instalaciones si tienen más mujeres por ejemplo se accederían a derechos específicos de las mujeres por ejemplo las mujeres tienen una excusa que los hombres no tienen a ejercer la tutela de los menores de edad se modificarían el acceso a los derechos sucesorios específicos la exclusión de la pena de muerte por ejemplo acceso a medidas de seguridad acceso a tribunales específicos para mujeres como se regularía el tema de los delitos contra la mujer yo podría en el supuesto ejemplo que estamos poniendo podría alegar violencia en contra de la mujer acceder a políticas públicas enfocadas a las mujeres acceso a sistemas de cuotas enfocadas entre hombres y mujeres centros de detención de mujeres acceso a vestidores baños públicos acceso de menores de edad a colegios de mujeres porque la ley también regula el cambio de sexo por rectificación de partida de nacimiento para menores de edad con el aval de los padres y si los padres no están de acuerdo bastará que el juez lo permita entonces va modificando el actuar y así muchos otros ejemplos participación en deportes participación en certámenes de belleza etcétera ya vimos creo yo que en España es una persona transgénero quien está compitiendo para para mi subuniverso temas de educación como ya veíamos si esto si esto es legal se deberá incluir en los textos de educación la ley prevé también el cambio quirúrgico de sexo y que los hospitales y centros públicos adecúen sus instalaciones para poder llevar a cabo estas estas operaciones y no solo eso sino que lo ponen como derecho y qué pasa si ellos tienen derecho a la salud entonces el derecho a la salud es un derecho humano que no se le puede negar a nadie entonces ellos tienen que acceder con los impuestos que nosotros pagamos para poder hacer una cirugía de cambio de sexo una mastectomía por ejemplo también la la ley prevé y amplía el delito de discriminación regulando que todo aquel que se oponga a lo que está regulado en la iniciativa de ley pues incurrirá en el delito de discriminación que puede conllevar prisión ¿qué pasa con la igualdad? no sé ¿qué pasa con la igualdad? la corte de constitucionalidad ha fallado en este sentido y se los les voy a leer la parte conducente nos dice se imponen también que situaciones distintas sean tratadas desigualmente conforme a sus diferencias y es que las diferencias que radican entre hombre y mujer hace que se trate de forma jurídica distinta a cada uno de ellos continuando con la iniciativa de ley que les presentaba ¿por qué al Estado le interesa individualizar mi sexo en mi DPI? ¿por qué yo tengo masculino y las mujeres tienen femenino? ¿por qué? porque somos esencialmente diferentes es un tema también de salud pública yo no voy a llevar a cabo jornadas de capacitación de cáncer de mama yo soy desconozco la medicina pero en temas de tratamientos tratamientos de cáncer de mama el tema de la próstata las vacunaciones hay algunas que son para mujeres otras que son para hombres todo esto se regula porque la igualdad radica también en tratar las diferencias porque si tratamos a todos iguales esa sería una desigualdad total porque no todos somos iguales ya con esto voy terminando sobre los les quería platicar un poquito sobre los organismos internacionales ¿quiénes están atrás muchas veces de estas regulaciones y de estas políticas? pues principalmente si reconocen el logo quien más figura en este tipo de políticas es la organización de las Naciones Unidas ¿qué interés tiene la organización de las Naciones Unidas? pues a través del programa de la PNUD del programa de desarrollo de las Naciones Unidas se ha implementado por ejemplo esto es un ejemplo la campaña de libres e iguales que ha acogido el procurador de los derechos humanos es una campaña que fomenta el trato igual a las personas con una identidad sexual distinta a hombre y mujer y bueno hasta aquí no hay ningún problema nadie quiere que las personas trans por ejemplo sean víctimas de violencia esto es algo que se debe combatir es algo que debe atacar las instancias públicas con políticas públicas necesarias para acabar la violencia sin embargo ¿qué promueve detrás esta campaña de libres e iguales? bueno por ejemplo ellos definen como ejemplo más de 15 distintos géneros entonces bueno entonces ahí ya no es un tema de estado no es un tema de ciencia yo creo que era el doctor Paul Hughes quien decía la legislación debe basarse en ciencia para poder después legislar entonces instituciones como el PUICA el programa de la universalización de la identidad civil de las Américas que es una entidad de la OEA está promoviendo en distintos países en Latinoamérica la inclusión de este tipo de leyes y PUICA tiene presencia en Guatemala o ACNUD el alto comisionado de las Naciones Unidas ha recomendado a Guatemala adoptar la ley de identidad de género que recién les he presentado este tipo de campañas de libres iguales generalmente son apoyadas por instituciones como USAID PNUD el UNFPA que es el Centro de Población de las Naciones Unidas la Unidad de Población de las Naciones Unidas embajadas como Países Bajos Suecia y Voluntarios ONU les doy un ejemplo de los organismos con más con más peso que trabajan en Guatemala y que han apoyado como por ejemplo la iniciativa que les presentaba yo con eso los dejo les dejo aprovecho un poquito para la publicidad de Asociación La Familia Importa para más información pues ahí pueden encontrar nuestros datos así que quedo abierto a las preguntas y agradezco de nuevo y agradezco de nuevo a las Naciones Unidas y agradezco de nuevo